El palito no tiene concha Yo lo quiero cambiar de sitio para ver si el palito crece Lo pondré en un lugar bonito, es seguro que allí florece Ay, pobre mi palito, ay, tiene mucha sombra Ay, ya está arrugadito, ay, por falta de concha Ay, pobre mi palito, ay, tiene mucha sombra Ay, ya está arrugadito, ay, por falta de concha Ay, pobre mi palito, ay, tiene mucha sombra Ay, ya está arrugadito, ay, por falta de concha Si se salva mi palito yo lo voy a regalar Ese palo tan bonito yo no lo puedo cuidar Si el palito no florece yo lo voy a regalar Porque el pobre se merece que lo traten de salvar Ay, pobre mi palito, ay, tiene mucha sombra Ay, ya está arrugadito, ay, por falta de concha Si se salva mi palito yo lo voy a regalar Si se salva mi palito yo lo voy a regalar Ese palo tan bonito yo no lo puedo cuidar Si el palito no florece yo lo voy a regalar Porque el pobre se merece que lo traten de salvar Ay, pobre mi palito, ay, tiene mucha sombra Ay, ya está arrugadito, ay, por falta de concha Ay, ya está arrugadito, ay, tiene mucha sombra Ay, ya está arrugadito, ay, tiene mucha sombra Ay, ya está arrugadito, ay, tiene mucha sombra Esta es la danza de la chiva Bailan porro y bailan tango Que se va a Guadalajara Donde bailan el guapango Olé! Esta es la danza de la chiva Bailan porro y bailan tango Que se va a Guadalajara Donde bailan el guapango ¡Olé! ¡Olé! Bueno, vamos a inventarnos un jueguito Esto es bien amarradito Con palmitas y todas las cositas Vamos a inventarnos un jueguito Vamos a inventarnos un jueguito Donde bailemos amarraditos Vamos a inventarnos un jueguito Donde bailemos amarraditos Vamos a marcar el paso Para llevar el compaso Damos una palmadita Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar Vamos a empezar Vamos a marcar el paso Para llevar el compaso Damos una palmadita Y volvemos a empezar Bien amarraditos Bien amarraditos Una palmadita Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar Bien amarraditos Bien amarraditos Bien amarraditos Una palmadita Y volvemos a empezar Que bien, que bien Así va bien Me gusta el jueguito Bien amarraditos Bien amarraditos Bien amarraditos Una palmadita Y volvemos a empezar Bien amarraditos Bien amarraditos Una palmadita Y volvemos a empezar Oye que bien Cinco en todo Así va bien Bien amarraditos Bien amarraditos Una palmadita Y volvemos a empezar Que bien Bien amarraditos Bien amarraditos Una palmadita Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar Y volvemos a empezar A la orilla del mar Del mar Caribe Ahí está Cartagena La heroica Ahí está Cartagena La heroica Como símbolo histórico De América Cartagena de Indias Cartagena del mar 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 Cartagena del mar Cartagena de Indias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón Y a mi vida le robó La tentación De otro querer Dulce boca que al besar Me hace sentir Un gran amor Y tus ojos al mirar Llenan de fuego Mi vivir Cuando estoy lejos de ti Lleno mi alma De miedo Pues tu beso mordelón Se robó mi corazón Un besito mordelón Dejo en mi boca Sensación De aventura y de placer Y sabrosura De canción Mordisquito juguetón Que se llevó Mi corazón Y a mi vida le robó La tentación La tentación De otro querer Dulce boca que al besar Me hace sentir Un gran amor Y tus ojos al mirar Y tus ojos al mirar Llenan de fuego Mi vivir Cuando estoy lejos de ti Quiero mi alma De infierno Pues tu beso mordelón Se robó mi corazón Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebrada Así se enamoraron papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Solo una miradita para empezar Y después un besito pero no más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Si empezamos jugando ya tú verás Después viene lo malo ya lo verás Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el juego y ponen hasta bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Y ya somos catorce y esperan más Piririqui con los pollitos Piririqui, piririqui, piririqui Longo Piririqui, piririqui Longo Y se acaba el disco, vuelvo y te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo ¡Risto! ¡Diriqui para ti mamá! ¡Zumba! ¡Diriqui para ti mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Trende a tu cuello de naka! ¡El collar de mi cariño! ¡Conmigo y la matelulo no se puede! Porque tiene mucha encina y eso duele Con pino y la mantelulo no se juega Porque esa es como jugar con la candela Y tenga mucho cuidado que se friega Y trate de comportarse con finura Y trato que no le alumbre la figura Con la mata de lulo, con la mata de lulo no se puede Con la mata de lulo, con la mata de lulo que eso duele Con la mata de lulo, con la mata de lulo no se puede Con la mata de lulo, con la mata de lulo que eso duele Con la mata de lulo, con la mata de lulo no se puede Con la mata de lulo, con la mata de lulo que eso duele Con la mata de lulo, con la mata de lulo no se puede Con la mata de lulo, con la mata de lulo que eso duele Por la mata de Lulo Por la mata de Lulo no se puede Por la mata de Lulo Por la mata de Lulo que eso duele Por la mata de Lulo Por la mata de Lulo no se puede Por la mata de Lulo Por la mata de Lulo que eso duele El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de amor Mejor es que contiste en cada cuerpo de amor El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar La mujer queda sola y el regata mar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar Conquita en Barranquilla, conquista en Bogotá Conquita en Santa Marta, Marantua y Guay Pajama El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar Comorias casar Y el hombre marinero no se debe casar Quisiera yo estar contigo mi querida María Tete Quisiera bailar contigo mi querida María Tete Quisiera cantar contigo mi querida María Tete Quisiera soñar contigo mi querida María Tete Amándote, queriéndote, besándote mi querida, mi querida María Tete Amándote, queriéndote, besándote mi querida, mi querida María Tete Tomándote, agarándote Quisiera yo estar contigo mi querida María Terté Quisiera bailar contigo mi querida María Terté Quisiera cantar contigo mi querida María Terté Quisiera soñar contigo mi querida María Terté Amándote, queriéndote, besándote mi querida, mi querida María Terté Amándote, queriéndote, besándote mi querida, mi querida María Terté Llegada, te lo dije, te acabaste, cobradera Amén Música Baila, baila, baila pata cumbia Baila, baila, baila pata cumbia Pata cumbia, pata cumbia Baila pata cumbia sabrosita Baila pata cumbia sabrosita Pata cumbia, pata cumbia Sabrosita, sabrosita Pata cumbia, muy sabrosita Calientita, calientita, calientita Baila pata cumbia sabrosita Baila pata cumbia, pata cumbia Sabrosita, sabrosita Pata cumbia, muy sabrosita Calientita, calientita Pata cumbia, muy calientita Baila pata cumbia, muy calientita Sabrosita, sabrosita Baila pata cumbia, muy calientita Con un cuerpo muy gitano Muy graciosa en el andar Y unos ojos muy negritos Que asesinan al mirar Dientecitos de alegría Julio Romero Más de bonita no la pintó Te quiero Porque te quiero Porque me sale del alma Por tus ojitos de mora Morita, morita Cristiana Te quiero Porque te quiero Como a ninguna querré Ay, que me muero de pena Morena Por tu querer Óyeme, gitanilla Y te estoy mirando Que estás bailando Este paso Que es un saludo Cuando suena la guitarra Con la prima y el bordón Va diciendo con su acento La penita de un amor Florecita de una reja Que son testigo Que son testigo Que son testigos del juramento De una pasión Te quiero Porque te quiero Porque me sale del alma Por tus ojitos de mora Por tus ojitos de mora Morita Cristiana Te quiero Porque te quiero Como a ninguna querré Ay, que me muero de pena Morena Por tu querer Zap 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 ¡Ojitos de mora! ¡Ojitos de mora! ¡Ojitos de mora! ¡Ojitos de mora! Por tu querer En el chiquero tengo un lechoncito, voy a engordarlo para chicharrón. En el chiquero tengo un lechoncito, voy a engordarlo para chicharrón. Si lo supiera este animalito, quizás no fuera tan cómelón. Si lo supiera este animalito, quizás no fuera tan cómelón. Él come mango, come ciruela, come papaya lo que le dé. Él en el fango come panela y chupa caña hasta amanecer. Y lechoncito que bueno está, para comérmelo en Navidad. Y lechoncito que bueno está, para comérmelo en Navidad. Por la mañana un buen suero dulce, y al medio día de yo con Platón. Por la mañana un buen suero dulce, y al medio día de yo con Platón. Comiendo papas que más se lucen, pero su carne es pa' chicharrón. Comiendo papas que más se lucen, pero su carne es pa' chicharrón. Él come mango, come ciruela, come papaya y lo que le den. Él en el fango come panela y chupa caña hasta amanecer. Mi lechoncito que bueno está, para comérmelo en Navidad. Mi lechoncito que bueno está, para comérmelo en Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!